Eso mi chiquis, viendo más que pasada del viejo, a ver una relámpago chiquis, vamos con la relámpago chiquis, miren, ay 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 señores, miren que relámpago, miren nomás, es mi chiquis García, hijo del famoso Chalice García, de la asociación de Charon la 24, terminando con canasta también el viejo, ok, vengase Pedro, vengase Rey, vengase Víctor, tres